En nuestro Coffee Break de hoy nos encontramos con Eduardo Sánchez, es director de plataforma de Salesforce y nos va a ilustrar sobre las bondades de adoptar la plataforma como servicio. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Buenos días Esther. Muy bien, pues comentanos cuál es la propuesta de valor de la plataforma como servicio, que se conoce como PAS, por sus siglas en inglés, frente a otros modelos de cloud computing como son la infraestructura como servicio, IaaS, o el software como servicios, IaaS. ¿Y cuál es la propuesta de valor que proponéis vosotros en Salesforce? Pues como dices Esther, dentro del mundo cloud hay diferentes aproximaciones, desde lo que es la gestión de la infraestructura, que es delegar la gestión de la infraestructura a otras personas que nos hacen esa gestión, hasta procesos de negocio específicos que están modelizados en propuestas de software como servicio, como puede ser la automatización de la fuerza de ventas o la gestión del servicio al cliente. La propuesta del PAS lo que te ofrece son unas capas de abstracción sobre esa gestión de infraestructura que te permite ir mucho más rápido creando aplicaciones, pero no te condiciona o no te deja encerrado en un proceso de negocio específico, sino que está abierto y te da la flexibilidad a modelizar cualquier proceso de negocio de tu compañía. En Salesforce lo que tenemos es una gran cantidad de estos servicios, como pueden ser la colaboración, herramientas para creación de informes, flujos de trabajo o flujos de aprobación, que lo que te permiten ir muy, muy, muy rápido creando aplicaciones. Y esto lo que va a hacer es que el usuario final vea cada vez más rápido o vea antes cuál es el resultado esperado y se ajuste mucho más esa aplicación a la necesidad que tiene un usuario, con lo cual el nivel de satisfacción de los clientes suele ser mucho mayor. Además, y esto es un factor diferencial para nosotros en Salesforce, esta misma plataforma como servicio que ofrecemos es la que hemos utilizado nosotros para construir las aplicaciones de software como servicio de ventas y atención al cliente, de tal forma que la integración entre esas aplicaciones y las aplicaciones del CRM es automática. IDC acaba de publicar un informe encargado por Salesforce en el que se aborda precisamente el modelo de plataforma como servicio y cuál es su impacto en España. ¿Cuáles son las principales conclusiones que destacáis vosotros? Bueno, Esther, mira, lo primero que te tengo que decir es que este informe IDC que hemos sacado, adaptado al modelo español, es una adaptación de un informe que sacó IDC en Estados Unidos. Lo realmente interesante de este informe es que es un mismo informe que se realiza en dos momentos temporales diferentes. Primero en el año 2009 y luego en el año 2014, pero sobre la misma base de clientes, de tal forma que nos permite valorar cuál ha sido el progreso de la adopción de la plataforma en este conjunto de clientes. Lo primero que llama la atención, por ejemplo, es el porcentaje de empleados de estas empresas que utilizaban aplicaciones desarrolladas en la plataforma y lo que vimos es que este porcentaje pasó de un 9% a un 89%, lo que nos habla del gran nivel de adopción que ocurrió con la plataforma. Esta adaptación tan explosiva de la plataforma, básicamente nosotros creemos que se debe a cuatro factores que IDC analizaba en ese estudio. Primero, a la reducción del time to market, del tiempo que pasa desde que empezó a desarrollar una aplicación hasta que la puedo poner en producción. IDC, en este caso, valoraba que con la plataforma de Salesforce, ese tiempo se aceleraba en un 70%. Otro segundo factor, también derivado de esta reducción del time to market, es que las empresas serán capaces de hacer más aplicaciones al año y esto IDC lo valoró en un 80% más de aplicaciones por año. Al final, ¿todo esto en qué deriva? Como tercer punto, en que las empresas tienen más capacidad de desarrollo, algo que valorarán en un 44%, pero este incremento de capacidad va acompañado de una reducción de costes, tanto del coste del desarrollo como del coste de gestión de infraestructura, que IDC valoraba entre un 75% y un 85%. Todos estos factores llevarán a IDC a estimar el retorno de inversión de desarrollar aplicaciones en la plataforma de Salesforce respecto a plataformas tradicionales y lo valoraron en un 520%. Es mucho, ¿no? Un poquito, lo que hicimos con la adaptación al mercado español fue un poco sondear a un conjunto de clientes, a una base de clientes aquí en el mercado español, cuáles eran, básicamente les hicimos dos preguntas. ¿Qué beneficios veían ellos en la adopción de un enfoque PAS? Y el segundo era, ¿dónde veían que podían utilizar el PAS? Entonces, en la primera pregunta lo que nos encontramos es que las respuestas no diferían mucho del informe original de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el 78% de los clientes vieron que el principal beneficio era la reducción del time to market en el tiempo de implementación de esas soluciones, ¿no? Que era algo absolutamente brutal. Y luego, por supuesto, también destacaban la reducción de costes y la agilidad que aportábamos al negocio, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, que era en qué lugar ellos veían la adopción del PAS, sobre todo lo que lo veían era el desarrollo de aplicaciones en modo cloud. Y esto es importante especialmente para nosotros, porque esto significa que los clientes están demandando acceder a esas aplicaciones desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Y esto forma parte del ADN de Salesforce, ¿no? Nosotros llevamos la movilidad dentro de nuestro ADN. Muy bien. O sea, que la situación es muy comparable, ¿no? La de España con la experiencia en Estados Unidos. Correcto. Vemos que al final, aunque es cierto que Estados Unidos va siempre un poco por delante en la adopción de estos nuevos paradigmas de desarrollo, realmente los problemas son los mismos y las necesidades son las mismas, ¿no? Y creemos que es muestra por la ver esas conclusiones, ¿no? Y al final sí que destacaría tres factores que salieron como conclusión de ese informe por parte de IDC, ¿no? Y uno es que con la plataforma de Salesforce se permite la simplificación de los procesos, se incrementa la agilidad del negocio y se reducen los costes tanto del desarrollo de las aplicaciones como de la infraestructura. ¿Y qué estáis haciendo para ayudar a la adopción de este modelo? ¿Qué iniciativas estáis llevando a cabo? Pues mira, dentro de Salesforce lo que estamos moviendo son tanto iniciativas a nivel global como iniciativas a nivel local, ¿no? A nivel global hace poquito, como hace un par de meses, quizás un poquito más, sacamos una nueva plataforma de aprendizaje para la adopción de la plataforma y para comunicar cuáles son los beneficios que aportan a los clientes, ¿no? Esta plataforma que se llama Trailhead, que está disponible para todo el mundo de forma gratuita, lo que persigue es transmitir esta sencillez de desarrollo de una forma amina y divertida para los clientes y para los desarrolladores de nuestros clientes, ¿no? Entonces se crean diferentes paths de formación con diferentes módulos, de tal forma que se van ganando puntos, prestigio, algo de gamificación y se pueden compartir los logros en las redes sociales, ¿no? Y esta va a ser un poco la plataforma, digamos, de referencia en todo lo que tiene que ver con el mundo Salesforce. En principio solo para el desarrollo, pero ya estamos incluyendo módulos también de nuestras soluciones esas, como la parte de ventas, incluyendo formación para comerciales. Es algo muy interesante y muy novedoso. Aquí a nivel local ya llevamos varios años trabajando en desplegar el conocimiento de la plataforma y tenemos varias iniciativas. Solemos hacer recurrentemente workshops de creación de aplicaciones abiertos a todo el mundo. Luego tenemos una iniciativa que se llama los Cloud Mondays, donde abordamos temas específicos del desarrollo de aplicaciones. También una iniciativa que suele gustar mucho que es el tema de los Hackathons, concurso de desarrollos de aplicaciones, donde solemos dar premios como, por ejemplo, la asistencia a nuestro evento anual en San Francisco de Dreamforce. Y luego también, por ejemplo, una de las cosas que también estamos haciendo que queda bastante bien y que para nosotros es un pilar fundamental aquí en España, es la creación de grupos de desarrolladores. Entonces, actualmente ya está funcionando en Granada, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Zaragoza y se van a ir creando más grupos en diferentes ciudades. Y ya por último, has mencionado varias veces a los clientes, ¿qué clientes tenéis ahora mismo en este modelo de plataforma como servicio? Pues, mira Esther, cada vez vemos a nivel mundial que clientes muy muy importantes están adoptando la plataforma de Salesforce, un poco por las capacidades de innovación que traen. Yo te iba a comentar el caso de tres clientes, un poco con una marca bastante conocida, como puede ser Coca-Cola, Burberry o Philips. Entonces, en el caso de Coca-Cola, lo que nos gusta mucho es un poco como han entendido que la peor decisión que puede tomar una empresa es la que se toma en la oficina. Las decisiones ellos entienden que se tienen que tomar donde están los clientes, donde están los proveedores, donde está el negocio del día a día. Entonces, ellos empezaron una transformación yéndose hacia poner todas sus aplicaciones móviles, todas sus aplicaciones de negocio disponibles en el cloud, para que pudieran ser accedidas desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y tomar las decisiones en el modo correcto. Entonces, trabajaron con nosotros en ese proceso de movilización de todas sus aplicaciones de negocio. Burberry es otro de los casos de los que quizás nos sentimos más orgullosos, porque participamos y fuimos socios de ellos en la transformación a la empresa social que son ahora. Y además, en ese caso, el pilar fundamental fue la colaboración. Y un poco se decidieron por Salesforce por ese aspecto de empresa colaborativa. Y lo primero que hicieron fue transformar cómo se relacionaban con sus propios empleados. Y fue increíble cómo incrementaron la motivación de sus empleados y sobre ese pilar transformaron la forma en que se conectaban con sus clientes finales. Un caso muy, 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 muy llamativo. Y el último es Philips. Philips es otro de los casos, es una de las empresas que, como bien conoces, tiene muchos dispositivos, que son dispositivos conectados y encontraban la forma de aproximar esos dispositivos a esos clientes. Y Salesforce era la solución. De hecho, ellos hablan que tardaban meses en desarrollar las soluciones y con Salesforce pasaron en apenas días a crear soluciones que conectaban ese dispositivo a la nube de Salesforce y proporcionar información al cliente final, incrementando la satisfacción de los clientes. Sin duda son experiencias muy positivas. Muchísima suerte con... Ah, bueno. Solo decirte que el 25 de mayo en Madrid tendremos nuestro evento anual, que es el Madrid Esencial, que será en IFEMA, y ahí contaremos con clientes españoles que contarán cómo están adoptando la plataforma y los beneficios que están encontrando y alguna sorpresa en el mundo de desarrollo que no va a dejar indiferente a nadie. Muy bien, pues nada, estamos deseando que llegue el momento. Muchísimas gracias por explicarnos este modelo, cómo lo estáis llevando vosotros en Salesforce y mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.